Gagliardo en dos tiempos y le escapa a Nacho... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del River! Finalmente y en algún momento iba a entrar la pelota La tocaron un montón Pruebo Suárez, Borré, Gagliardo que no podía faltar en la foto Se esforzó y con lo último Entró la pelota besando el palo derecho del arquero Allí estaba Ignacio Fernández clave, este gol para él En este momento, ingresando al partido para romper el cero Y gana el River, uno a cero y es justo Frente al Senado Cruz, el juego sigue Fernández para sacarlo, puede ponerlo para Suárez Avanza Suárez, la pincha por encima del arquero ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo de River, Matías Suárez! ¡Salida del arco de lo que dieron a pelota!